Refiriéndose a las fracasadas elecciones municipales del pasado 16 de febrero, el exsecretario de Estado adjunto para asuntos del hemisferio occidental del Departamento de Estado de los Estados Unidos, Roger Noriega, afirmó que el gobierno dominicano había fabricado un archivo judicial para acusar a un candidato de la oposición. En su cuenta de Twitter y entre signos de interrogación, Noriega se pregunta si el gobierno actuó siguiendo la ruta de los autoritarios que tumban las elecciones y acusan de los poderes policiales. El exfuncionario estadounidense comienza su mensaje haciendo referencia al informe de la Organización de Estados Americanos sobre la suspensión de las elecciones del 16 de febrero en la República Dominicana. En su tweet dice textualmente, Roger Noriega, oriundo de Kansas, también ha sido embajador estadounidense ante la Organización de los Estados Americanos, entre otras funciones importantes. El exfuncionario estadounidense de los Estados Unidos,